Rusia acaba de descubrir la mayor reserva de petróleo y gas de la historia de la humanidad. El hallazgo de reservas ascienden a 511.000 barriles de petróleo crudo, lo cual serían 30 vaca muertas. La noticia comenzó a circular en el Reino Unido. Según las pruebas presentadas del Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de Comunes del país, embarcaciones rusas han descubierto enormes reservas de petróleo en el mar de Wydel. Las cifras hablan de 70.000 millones de toneladas de petróleo y gas enterrado bajo la plataforma, lo que equivale a alrededor de 10 veces la producción del mar del norte en los últimos 50 años. Y suficiente para satisfacer la demanda mundial durante 14 años. La zona específica donde se descubrió es territorio en la que Gran Bretaña, gracias a la usurpación de las Islas Malvinas, así como Argentina y Chile, reclaman. Pero recuerden ustedes que en 1959 se firmó el Tratado Antártico, en lo cual estos países mencionados y otros más llegan a un acuerdo donde los reclamos sobre esos territorios, sobre el territorio que posee el 60% de agua dulce del planeta, quedan congelados, quedan frenados hasta 2048. Aún así, cualquier país puede darse de baja de ese acuerdo. Es así como Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética en su momento firmaron este acuerdo. Pero el Tratado dejó la puerta abierta a cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas u otro Estado invitado por la totalidad de los signatarios consultivos. Desde su firma, el número de signatarios creció hasta un total de 56 en febrero del 2023. Pero solo 29 de ellos poseen la categoría de miembros consultivos, que se les otorga el Pleno de Derechos Decisorios. Los restantes 25 son considerados miembros no consultivos, por lo cual no gozan del derecho de votar. Desde el Reino Unido, expertos en geopolíticas expresaron su preocupación de que Rusia esté recopilando datos sísmicos que podrían interpretarse como prospecciones en lugar de investigaciones científicas. La invasión de Rusia a Ucrania tampoco ha ayudado, elevando la preocupación de las relaciones del país con el mundo occidental. Alan Hemings, profesor y ex comandante de la estación británica en la Antártida, teme que las tensiones actuales pongan en riesgo el tratado que protege a la región de la explotación petrolera. Hemings, enfatiza que no hay justificación para extraer hidrocarburos de la Antártida, y señala que la atención de Rusia en este aspecto es preocupante, dada a las tensiones internacionales actualmente. Como estuve comentando, hoy el mundo se divide en el mundo occidental, o la OTAN, comandada por Estados Unidos, por supuesto, Gran Bretaña, Israel, que es la esfera en la cual el actual presidente de Argentina, Javier Milley, aboga, aplaude, se acerca, se vincula, se siente representado. Pero por el otro está el mundo euroasiático, que es comandado por Rusia, por China, ahora está Irán, pero en parte también están los BRICS, Brasil, India, Sudáfrica. O sea, hay dos polos en el mundo. Entonces Argentina tiene que tomar una decisión. Chile, que es uno de los que también reclaman territorio sobre la Antártida, siempre e históricamente estuvo vinculado a Gran Bretaña. Por lo tanto, a la hora de tener, de aliarse internacionalmente con un país, pese a quien sea el presidente, va a ser del lado occidental, del lado de la OTAN. Haciendo análisis, creo que la acción de dar a conocer por parte de Rusia estas reservas de gas y petróleo como posibilidad es para meter presión internacional y para que se empiece a discutir la Antártida. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Me gustaría, compatriotas, que dejen en los comentarios su análisis. Por supuesto que en todo análisis entran muchísimas variantes, muchísimos factores y no hay una verdad fáctica más que hechos totalmente claros. Por ejemplo, en este caso podemos sacar muchísimas conclusiones porque no vamos a tratar, no vamos a llegar a una verdad, por lo menos en este preciso momento, en esta coyuntura. Recuerden que este canal se autosustenta compatriotas así que si ustedes quieren pueden colaborar vía Mercado Pago acá se lo estoy dejando y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.